¿Crees que no pasa nada cuando compras gasolina robada? Pasa que eres cómplice de un delito, que pones en riesgo la salud y la vida de tu familia y tu comunidad, que dañas al medio ambiente, que tu coche o camión se pueden estropear. Pasa que los que te vendieron esa gasolina van a ir a la cárcel y tú también podrías pasar hasta 25 años en prisión. Ahora que lo sabes, ¿aún crees que no pasa nada? No compres ni distribuyas combustible robado, porque te dañas tú y dañas a México. Que no te pase.